Me está viendo, boludo, mira Sí, me está viendo, guacho Guacho, me está viendo ¿Cómo mierdas hago esto? Capture pantalla, monitor, acá está Gente, para los que no conocen, este, a Eva Voy a decir un contexto, ¿vale? Esta señorita es, es mi novia Solo que ella no sabe todavía Es mi novia la señorita que está acá abajo A ver, mira, y si quieren lo podemos corroborar, ¿ok? Si quieren lo podemos corroborar Señorita, alza una mano si eres mi novia Y di que me amas, si estás escuchando esto Alza la mano si eres mi novia Miren gente, alza la mano ¿Ya ves? Si es mi novia gente Nada, tranquilos, algún día Algún día cuando sean youtubers, streamers Este, tal vez van a conseguir una novia así, ¿vale? Algún día, algún día Así que, Eva Te quiero mucho, te mando un fuerte saludo Eres la razón de mi inspiración Y te amo con todo mi corazón Tu sonrisa me mata Sos una preciosura de mujer Y en serio Algún día voy a España Para poder conocerte Y te voy a invitar un helado Vamos a salir a comer Y vamos a ser muy felices Tú y yo Tú y yo Y juntito Frente al mar Dios, tío Yo sé que yo le gusto, amigo Yo sé que yo le gusto A todos esos envidiosos que dicen Cañita, es mentira Eva solo lo hace por compromiso Es mentira, gente Es mentira En verdad A ella yo le gusto En la vida real Ella me lo ha dicho Pero yo le dije que no Todavía no puedo estar con ella Porque Todavía Este No tengo money, ¿no? Para poder verla y todo eso Pero para los que no me creen En serio Yo le gusto Bueno, gente Ahora todo se encuesta Por favor, mis moderadores ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Exodo de Alan? ¿Reaccionar a videos? ¿O seguir haciendo Just Dusting? Uno, dos, tres El mayor El mayor porcentaje Lo vamos a hacer, ¿vale? Reacciona a clips De Exodia Land Va Puede ser Puede ser que reaccionemos A ver Antes de comenzar Exodia El día de hoy Vamos a encontrarnos Con nuevas personitas Si Me han dicho Que una persona Se va a conectar Así que Bueno Espero que salga todo bien Espero que salga todo bien Exodia Land Exodia Land Exodia Land Bueno Creo que ya sé Lo que va a ganar El día de hoy, ¿eh?